Hola nuevamente, en este vídeo vamos a hacer el ejercicio correspondiente a la clase, lo que vamos a hacer es conectar un pulsador y encender y apagar un led con él, lo primero que hacemos es buscar la protoboard y la placa de arruino, vamos a colocarlas, alimentamos la protoboard como vimos en vidas anteriores, ND negativo al negativo de la protoboard, y 5 voltios positivo de la protoboard. Muy bien, vamos a agregar los componentes, vamos a agregar el led para encender, con su respectiva resistencia como ya habíamos visto en videos anteriores, y el pulsador, el led lo voy a conectar en la serie digital número 2, como es. Y acá tenemos el pulsador, como verán, tienen 4 pines, pero estos por dentro se conectan entre sí, así que serían 2 pines, simplemente. Ya habíamos visto en el video de cómo conectar un pulsador, que necesitamos utilizar una resistencia, una resistencia para definir el estado lógico de este pulsador, colocarle la resistencia, podemos ponerla ahí, la otra patita del botón lo vamos a poner a positivo, y ahora desde acá, desde este digamos entre la resistencia y el pulsador, sacamos los datos hacia una entrada digital. De esta manera se conecta el pulsador. Bueno, así estaría conectado correctamente nuestro circuito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!